Ya llegó el mes de noviembre, llegó el cambio de estación La mariposa monarca regresa a nuestra región En los montes del Rosario, de Sierra Chinco en el Seño Se divisa ya su estancia en los montes del Rosario Michoacán tiene la dicha de contar con su visita De contar con su visita, Michoacán tiene la dicha Venga, 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 a bailar esta canción Venga, 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 venga y alegre su corazón Mire, 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 mire que bonitas son La mariposa monarca viene buscando el calor En los montes del Rosario, de Sierra Chinco en el Seño Se divisa ya su estancia en los montes del Rosario Hombre, mujeres y niños, los visitantes también A cuidar a la monarca cumplamos nuestro deber Ya me voy, ya me despido, ya les canta esta canción Es el son de la monarca, alegrar el corazón Y si Dios me lo permite, el próximo año estaré Visitando a la monarca en los bosques de Ollamel Mire, 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 mire Mire que bonitas son La mariposa monarca Viene buscando el calor La mariposa monarca